El amor Pasión, ternura, belleza y encanto Y sentimiento para cantarnos De la vida de tu corazón, Marcela Pital Una sola vida tengo para quererte y así solito Tú eres mi única esperanza Hasta mi muerte yo te amaría Hasta mi muerte, hasta mi tumba Si tu amor no me merezco Dime la verdad, amor mío Si tu amor yo no merezco Dime la verdad, te estoy sufriendo Dime la verdad, te estoy llorando Y esta canción Para el amor de mi vida Jorge Gantú Eres todo lo que tengo corazón Una sola vida tengo para quererte y así solito Tú eres mi única esperanza Hasta mi muerte yo te amaría Hasta mi muerte, hasta mi tumba Si tu amor no me merezco Dime la verdad, te estoy sufriendo Dime la verdad, te estoy llorando Dime la verdad, te estoy llorando Mañana cuando yo me vaya Ha pasado cuando me ostenté Esos dos ojos han de llorar Por el amor que te tuve Mañana cuando yo te tuve Vamos gozando Vamos gozando Toda la noche, toda la noche Baila, baila, baila Goza, goza, goza Encuacho, los hermanos vitales Lorenzo, Leonides y Eliseo Así Y va, y va, y vamos a bailar Y ven, y ven, y ven para gozar Y ya tú sabes, Pabri Y cómo se luce en el herpa Pablito Saavedra Tocantosca, así como anoche Eso, vamos, vamos Bota, goza, ahora Dale duro, dale duro Una más, así, así Cómo baila Qué hermosa Marcela Vitae Salud, salud Pico Melo En los Estados Unidos New Jersey Los triunfatores del amor Siempre en tu corazón Con tu reina Nuestra reina Marcela Vitae Yo misma soy